Amigos televidentes, nos acompaña el profesor Osvaldo Medina, quien está dictando clases a nuestro querido grupo ACE, del cual ya tantas veces hemos hablado, en los últimos días hemos tenido notas con ellos, contando de estas actividades y otras muy interesantes. Profesor, bienvenido a esta charla de amigos. ¿Cómo se siente? ¿Cuál ha sido la reacción del grupo al recibirlo? Bien, me siento sumamente cómodo. Empecé hace un par de semanas. Es decir, este es nuestro segundo ensayo. El grupo responde muy bien. Están readaptándose por completo, están haciendo un repertorio nuevo, se están encontrando con un montón de cosas nuevas, por lo tanto eso ya los incentiva muchísimo a trabajar. En este momento estamos preparando algo para, no sé exactamente el nombre, un festival cultural que hay ahora en invierno, dentro de un par de meses. Para este festival cultural, ellos van a presentar dos cuadros de danza, el primero nacional, con danzas antiguas de Uruguay, y el segundo van a representar tres países del Mercosur, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Y en grandes rasgos, nuestro trabajo ahora es eso. Pero lo que importa es que como es un grupo de danzas, es decir, independiente, que quiere profesionalizarse, y no hablo desde el punto de vista económico, lógicamente, y si desde el punto de vista artístico, entonces no es simplemente pasar de coreografías para los chicos, es darles ciertas técnicas de posición encima del escenario, de pasos, de elegancia, todo ese tipo de pequeños grandes detalles que hacen el espectáculo, algo que el público gusta. Esa es nuestra intención. Profesor, estamos hablando de que el grupo hace, viene realizando únicamente trabajo folclórico, ¿Hacia eso apunta el trabajo suyo con ellos? El mío con ellos, sí, pero no es el único trabajo de HACE. HACE tiene otra actividad sumamente importante, que es la actividad teatral. Es un grupo de jóvenes que, como amater, como amadores, también, y muy bien dirigidos, preparan obras teatrales en este momento, creo que están preparando El Error y la Muerte, ya con el nombre, es decir, El Error y la Muerte, hay que darse cuenta que es una obra, es un clásico español, que tiene unas dificultades enormes, y ellos, dentro de su humildad de trabajo, están saliendo a flote 100%. No es conmigo. Yo me dedico exclusivamente a la parte de danzas de proyección folclórica, latinoamericanas en este caso. Usted está trabajando para profesionalizarlos, ¿y en qué nivel los encontró? O sea, teniendo en cuenta que ellos se unieron como un grupo de amigos, que no han tenido una orientación de pronto de un profesional, como la están teniendo ahora. ¿A qué nivel los encontró? O sea, ¿es una madera linda de trabajar o hay dificultad para pulirla? No, no hay dificultad. Y no hay dificultad porque ellos, dentro de sus limitaciones, sí, realmente, no es por falta de voluntad, sino por falta de medios materiales. Ellos cuentan con poco material grabado y, coreográficamente hablando, el trabajo de ellos es un trabajo humilde de gente que quiere hacer cosas. Ahora bien, ellos están haciendo un gran esfuerzo, realmente, contra Herme. Y eso es sumamente meritorio porque ninguno de ellos es rico, precisamente. Lo que importa es que justamente aquel esfuerzo que ellos están haciendo desde el punto de vista económico está rindiendo artísticamente muchísimo. Ellos están, ya lo han demostrado en dos veces que nos hemos juntado, un interés y una disciplina de grupo muy importante. Es decir, se habla, pero se habla estrictamente de lo necesario, se atiende mucho y se repite hasta el cansancio, lo que sea necesario hasta que salga bien. Tienen esa santa paciencia de saber hacer las cosas, para sacar el mayor provecho de las pocas oportunidades que nos vamos a juntar. Profesor, nos salimos un poquito del terreno estrictamente de los muchachos. Nos gustaría que usted le contara a los televidentes un poco sus antecedentes, o sea, cómo se inició usted rápidamente, por supuesto, pero más o menos, cuáles fueron sus inicios y dónde está desempeñándose actualmente. De acuerdo. Dejemos de lado un título universitario de la parte de Humanidades. Folclóricamente, yo hice cursos en Montevideo cuando todavía no existía la Escuela Nacional de Danza, que fue fundada en el año 75. Yo hice curso en la antigua Asociación Folclórica del Uruguay, de la calle 25 de Mayo, donde había nombres eminentes realmente. Principalmente a nivel teórico. Habían desde poetas a grandes músicos, por ejemplo. Fue una etapa muy linda. De alguna manera, no voy a decir a nivel amateur, porque realmente era algo bastante profesionalizante, pero sí fue algo que se terminó cuando comenzó la escuela, ya que era un órgano oficial. Hice cursos fuera del país, en la Escuela Municipal de Danzas de Asunción, en la Escuela Nacional de Danzas de Buenos Aires, la sesión de Folclore, no la sesión de Ballet. Es un curso amplísimo, de cuatro años, igual que la escuela nuestra de Montevideo. Algunos cursos en Chile. Y tengo trabajos presentados de años atrás, evidentemente, a través de la OEA, para Panamá, para Venezuela y para Colombia, de los cuales, claro, tengo los diplomas correspondientes. Pertenezco a un panel latinoamericano de investigadores en folclore coreográfico. Mi actividad es coreógrafo en proyección folclórica. No me gustan, por ejemplo, los festivales con jurado, pero reconozco que he participado en jurados. A esta altura de la vida reconozco que cada maestrito tiene su librito, entonces no es conveniente, principalmente para personal joven como el que estamos trabajando, ese asunto de concursos. Festivales, sí, montones, todos los que quieran. Concursos, por mi parte, no los apruebo. En danza. A ver, en canto, eso ya es otra cosa, evidentemente. Esa, en general, es mi actividad. Trabajo habilitado por primaria en escuelas de la ciudad de Rivera. Aquí he trabajado en años atrás, 91, 92, por ahí, y trabajé en las escuelas también de aquí, de Tranqueras, que me gustaría volver también en ese sentido. Ya está un poco entre nosotros con esta actividad del Grupo ACE. Pero para finalizar, porque si no se le va a enfriar el té, además, nos gustaría que usted hiciera una reflexión, porque ya nos ha hablado del Grupo ACE, ha hablado de su trayectoria. ¿Qué opina usted de la juventud uruguaya, sobre todo en medios como el nuestro, medio pequeño, donde hay este grupo y otros grupos que están buscando ocupar su tiempo libre en cosas útiles? ¿Usted ve a nuestra juventud con futuro, con ganas de hacer las cosas bien, como le están haciendo los miembros del Grupo ACE, o quizá el rumbo esté para otro lado en este momento? Bien, aquí hay que definir dos cosas que son bien diferentes. Una es el caso del Grupo ACE, que es lo que hoy día de aquí de Tranqueras es lo que más conozco, es el Grupo ACE, porque no tengo todavía mucho contacto con el resto de la ciudad, porque he venido pocas veces. Lo que ocurre es que el Grupo ACE, como grupo humano, es un grupo muy especial. La mayoría estudia, sí. Hay alguno que ya terminó sus estudios y trabaja, a pesar de que el grupo es llamado estudiantil. Pero, humanamente, es un grupo primero unido, muy sano interiormente. Lamentablemente, estamos llegando a un punto en el momento actual de la vida en que encontrar grupos de gente así terminan siendo una excepción y no la regla general, porque nuestra juventud, muy querida, pero está no perdida, sino un poco desorientada. Pienso que faltan estímulos y esto que ACE, ACE es un estímulo importantísimo para la juventud, como otras actividades que de oído estoy conociendo que está haciendo Tranqueras y que estarían muy bien en la ciudad de Rivera, por ejemplo, que no se dan. En Rivera, por ejemplo, fuera de, no voy a dar nombres, pero sí conozco un grupo, el más conocido de la ciudad, dirigido por una profesora, ese grupo mantiene actividad, es un grupo particular. Que me disculpen, por ejemplo, las instituciones tradicionalistas. Yo sé que una de ellas, hace un tiempo, tuvo un grupo de danzas, que nunca llegué a ver. La otra sé que no tiene. Debemos recordar que las criollas, como acostumbramos a llamar, no son simplemente y solamente doma. Es mucho más que eso. Y algunas cosas se están dejando de lado. Bueno, se me ocurre, y para terminar, que independientemente de que hayamos o no profesionales en la materia, lo que importa es tener la buena voluntad de hacer cosas como comenzó el grupo de hace. Prácticamente de cero y con muchísima buena voluntad. De ahí siguen esforzando, bueno, hoy estoy yo, en el futuro habrá otra persona que sabe más. O se dedicarán a otra cosa. Pero lo que importa es cultivarse interiormente, intelectualmente. Y nuestra juventud tiene las oportunidades. Esa es mi opinión. Bien, nosotros agradecemos el tiempo que nos ha dispensado. Seguramente vamos a dialogar en el futuro. Usted va a estar unas cuantas semanas más por acá. Simplemente ahora le agradecemos y le decimos que ha sido un gusto dialogar con usted. En instantes vamos a presenciar además parte del ensayo con la cámara de su trabajo con ACE. Muchas gracias, profesor. Un placer. Gracias a ti. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.